¡Suscríbete al canal! No me tumbará, no, no me tumbará, no, no dejes de soñar, bro Sigue caminando, sigue respirando, llega donde quieras que no controlen tu mando Hablo por los barrios de este mundo, por la gente que nunca perdió el rumbo Porque cuida sus asuntos, pone sus puntos, a la I es que no cuadran, no me asusto De tirarnos unos segundos, punto y coma, que ellos me la coman, no abro en bloma Tenis, jomas, rompan, relaciones que destrozan Que esta vida es solo una, vive libre, que no te maspiricen, chille Esconde cicatrices que hiciste, es que hicieron, aquellos que de sueños creen ser dueños Que puedo si lo intento, me esfuerzo, y si me rindo fracasé, ya lo entiendo Esperando mi momento, escondiendo los lamentos, desnudando mi intelecto por conceptos Propietario de mi cuerpo, mi cerebro, propietario de la idea que defiendo Que la tinta es alimento, voy creciendo, con cada frase en mi cuaderno, enfermo Del rap, de sus piernas, sus caderas, las que escalé, donde dormí en laderas Yo no valgo unas monedas, mi alma no está en venta, y si quieres mi respeto, pues respeta Que si quieres mi respeto, pues respeta, y si quieres lo que es tuyo, metralleta Redigno como Mandela, fuerte como una piedra, libre como los kurdos, listo como panteras